Solicita a la Canacintra de Preya del Carmen que a nivel nacional se autorice el nombramiento como delegación de este órgano empresarial en la ciudad, para ya no depender de Cancún. Esto ya que el crecimiento comercial de esta zona lo amerita, según manifestó Ismael Sauceda Hernández, presidente a nivel local. Estamos convocando a empresarios. Yo ya he platicado con alrededor de 120 empresas que están interesadas en formar parte de la Cámara. Otra de las prioridades, y ya hemos hecho la solicitud, o más bien ya la he hecho, es que he pedido a Canacintra Ciudad de México que nos den la delegación. Somos subdelegación, entonces dependemos en cierto modo de Cancún, pero queremos ser delegación y para ello ya enviamos la solicitud para hacer la nueva oficina. El empresario aseguró que actualmente mantiene reuniones con 120 empresas de la ciudad que esperan adherirse de manera formal a la Canacintra de Preya del Carmen y que ha recibido apoyo por parte de la Canaco, Consejo Coordinador Empresarial, entre otras asociaciones empresariales. Por último, Sauceda Hernández manifestó que este inicio de 2013 ha sido complicado para la apertura de nuevos comercios locales, ya que con el incremento en el costo de los permisos gubernamentales se tienen que invertir por lo menos entre 40 y 60 mil pesos. Con respecto a los negocios que ya funcionan, aseguró que durante este primer mes y medio del año, algunos han preferido cerrar temporalmente, estancando su desarrollo económico y comercial. Desde Preya del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!